La gente me critica por mi forma de ser Dicen que soy mala, que no se quiere Pero la bondad no está en la fachada Está en el corazón donde la verdad se guarda Cara de mala, corazón de acero Pero cuando amo todo es sincero No cambiaré por ti ni por nadie más Vivo mi vida, no me importa lo demás La vida la disfruto sin mirar atrás Las opiniones ajenas no me hacen temblar Sé tú misma, no intentes fingir La vida te sonríe cuando eres feliz Sé buena, sé mala, sé como quieras Eres amada por muchos, odiada por quieras El balance de la vida es así Haz lo que quieras, deja que hablen de ti Cara de mala, corazón de acero Pero cuando amo todo es sincero No cambiaré por ti ni por nadie más Vivo mi vida, no me importa lo demás Cara de mala, corazón de acero Pero cuando amo todo es sincero No cambiaré por ti ni por nadie más Vivo mi vida, no me importa lo demás Las que hablan lo hacen por envidia No pueden ser como tú No llegan a tu liga Estás en la cima, mamacita querida Con tu cara que es fuerte Pero una vida de risa Música Cara de mala, corazón de acero Pero cuando amo todo es sincero No cambiaré por ti ni por nadie más Vivo mi vida, no me importa lo demás Cara de mala, corazón de acero Pero cuando amo todo es sincero No cambiaré por ti ni por nadie más Vivo mi vida, no me importa lo demás Porque toca lo demás Ahorpar el más Las que hablan lo hacen por envidia No pueden ser como tú, no llegan a tu liga Estás en la cima, mamacita querida Con tu carácter fuerte, pero una vida de risa Las que hablan lo hacen por envidia No pueden ser como tú, no llegan a tu liga Estás en la cima, mamacita querida Con tu carácter fuerte, pero una vida de risa Lo demás No me importa lo demás No me importa lo demás